Pocos minutos le han hecho falta para colgar el cartel de entradas agotadas. El nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, The Broad Museum, abrirá sus puertas de manera continua en septiembre, pero ha permitido ya a unos miles de afortunados disfrutar en primicia del que será uno de los acontecimientos de la ciudad este año. ¿Se han preguntado alguna vez cómo suena la ciudad de Los Ángeles? El artista Nielsen sí, y su obra acompañó a los invitados en el recorrido por los espacios abiertos y luminosos de The Broad. También la obra de Novak entretuvo a los visitantes que interactuaron creando sombras en la pared. Imitando la estructura de un panal de abejas, The Broad Museum todavía está en proceso de construcción, así que no será hasta el 20 de septiembre cuando podamos disfrutar de las más de 2.000 obras que traerá a su espacio en la Gran Avenue. El lugar del arte en la emergente ciudad de Los Ángeles.